Dami como una masa, dañabicamo con pabioca chinchele te Ah, ah, chelete Turirán chelete Ah, ah, chelete Ah, ah, chelete Ah, ah, chelete Ah, ah, chelete Na mponye ulupa norwa ba lenzira kuno wa bachanonya Owa tori kalina unyo mwageza salukisa bue Ono bimfunyate chibulo A ni mwainja ulo A lingeo sanga lenjobu Wakumufu nova wangani Ntandiso punyumiro mula munebwe intambula ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!